No sé qué ocurre de esta temporada que está pasando esta iglesia. Tú sabes que esta temporada que está pasando este ministerio es que los niveles de resistencia están subiendo porque la gloria mayor, la gloria mayor está a punto de manifestarse, de soltarse, de desatarse. Diga que está a tu lado, dígale que está a tu lado. Esta prueba está produciendo resistencia. ¡Gracias! ¡Gracias!